La oveja con alambre de púa No sé por qué me cuesta en el ritual ¿Cuál es tu flow de vaca y con cal? ¿Cuál es tu flow de comer? Tú también fumas Tú sabes que tienes veneno entre las piernas Estás loca por hacerme mi miel Estás loca por hacerme comer Y el va como los camellos Estás como los camellos